¡Hola a todos! Yo soy María y esto es María Sperm Books. En el vídeo de hoy voy a hacer un vídeo de... no sé cómo lo llaman exactamente, o sea, es como libros que me encantaría volver a leer como si fuera la primera vez, o libros que me encantaría olvidar para volver a leer por primera vez, ¿me entendéis? ¿verdad? O sea, sabéis más o menos el tipo de vídeo que es. Realmente esto es una manera de decir, estos son algunos de mis libros favoritos y os voy a hablar de ellos, porque pues sí, tenía muchas ganas de hacer un vídeo de estos. Creo que en algún momento del canal, no sé yo qué sé, a lo mejor si en algún momento yo hago a los 2.000 seguidores o alguna cosa de esas, igual hago un vídeo de favoritos de todos los tiempos o favoritos de fantasía, favoritos de romance, favoritos de thriller, esas cosas. Hablando de thriller, para que no se me olvide, os voy a enseñar en primer lugar los dos libros de thriller que me encantaría olvidar para leerlos de nuevo. Porque me parece que el libro es muy top, que si te olvidas de lo que va el libro y te olvidas de lo que pasa, es mucho más impresionante. Quiero decir, o sea, uno de ellos es La chica del tren, ¿vale? La chica del tren quizá no es uno de mis libros favoritos, pero es un libro que si sabes lo que pasa, pierde toda la chicha. Que aún así es un libro que si lo vuelves a leer, porque yo ya lo he releído, es un libro que hace que te vayas dando cuenta de cosas que van pasando. O sea, tenemos, en este libro básicamente hay una chica que va en el tren todos los días al trabajo y mientras va todos los días al trabajo, pues observa las casas que hay. Y un día cree que ve un asesinato. Y entonces ella pues está obsesionada con esa casa, ese asesinato que ha visto, y entonces es como que intenta descubrir qué es lo que ha pasado. Entonces, claro, tú ahí, de primeras, pues tienes una premisa un poco extraña. Y dices, no sé, llama a la policía, lo típico, ¿no? Pero ella, bueno, ella quiere resolver el asesinato. ¿Qué ocurre? Que mientras vas entrando más poco a poco, vas viendo que hay cosas que no entiendes. Entonces, claro, cuando ya has leído el libro y ya sabes lo que pasa, y ya sabes como todas las cosas que están conectadas entre sí, pues el libro pierde un poquito la gracia. O sea, sigue estando muy bien, sigue estando muy interesante, pero pierde un poquito la gracia. Entonces, pues bueno. Me gustaría olvidarlo para volverlo a leer, porque me parece que es muy chulo la manera en la que te van presentando todo, en la que vas viendo todo lo que va ocurriendo y te sorprendes. Entonces, lo mismo me pasó con el libro de La pareja de al lado. Se me había olvidado completamente. La pareja de al lado de Shari La Pera. Este libro yo creo que lo leí ya estando en el canal. Entonces, pues más o menos, creo que sabéis que es un libro que me gusta mucho y es uno de mis favoritos. Y es un libro en el que se nos habla de una pareja que van a cenar con sus vecinos de al lado y como resulta que los vecinos de al lado pues por razones raras no quieren tener un bebé en su casa entonces esta pareja decide dejar al niño en casa y como la canguro les ha dejado colgados pues ellos dejan al bebé en casa solo con el walkie tal que este típico del cuida bebés y entonces van, creo que era como cada media hora o algo así para ver que el bebé esté viendo tal que en una de estas ideas y venidas pues resulta que el bebé desaparece entonces claro, pues aquí se monta un pifostío de la leche y entonces pues poco a poco empiezas a ver cómo ha desaparecido el bebé qué es lo que ha pasado porque claro, empiezan a investigar pues hay cámaras aquí, hay cámaras en no sé cuánto hay una vecina que puede ver no sé qué entonces es como que todos empiezan a revesar un montón y está muy chulo y es que realmente todos los libros de Sal y la Pena es un poquito como los libros de J. de Barque que son libros que están como tan hilado todo y está todo como tan 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 conectado que al final llega un punto que es como ¿sabéis? y está muy chulo, la verdad o sea, son dos libros que me encantaría olvidar para volverlos a disfrutar y para ir con la sorpresa de qué es lo que está pasando ¿sabéis? y eso es algo que muy chulo ahora voy a empezar con no sé, variado un poco de todo voy a ir cogiendo de las dos pilas que acabo de hacer y voy a ir cogiendo el primero de ellos Giger la novena realmente este libro me gustaría olvidarlo para volverlo a leer porque tengo la sensación de que en esa primera lectura como es un libro muy confuso porque o sea, es un libro ¿vale? en el que básicamente tenemos a una negromante ¿vale? que va como una especie de gincana de negromantes porque es que es como que hay como varios países bueno, no sé si son países o mundos no, no son países son como mundos entonces como que van viajando ¿vale? todos a un mismo sitio para ver cuál es como el mejor negromante de todos porque claro el negromante es como de una espada china entonces Gideon es la negromante de una espada china entonces pues el que gana es como el que se convierte en se convierte en como en los espadachines y negromantes del rey como tal ¿vale? más o menos el caso es que como veis un poquito me he olvidado pero de lo que es la trama en general no y lo que me gustaba mucho de este libro era que te iba sorprendiendo mucho y luego también que tenía momentos de muchísima risa y momentos súper turbios o sea, yo recuerdo que era al final de una parte no sé exactamente de cuál cosa que también me alegro hubo una parte que me quedé como ¿qué hago? ¿qué hago con mi vida? o sea, era como todo puede ser entonces bien o sea, es como que por una parte bien porque me estoy empezando a olvidar de este libro pero por otra parte mal porque recuerdo las cosas importantes entonces pues en la relectura que haga porque ya sabéis que a mí me encanta releer por mucho que en algún momento alguien me haya dejado algún comentario un poco feo sobre por qué releo libros y me compro tantos voy a seguir releyendo porque es que me encanta releer libros o sea, es algo que me flipa y este libro sé que lo voy a releer ¿cuándo? no lo sé porque de hecho me encantaría retomar Nona me encantaría retomar Nona leer Nona y contaros mi opinión pero este por ahora de Gideon y Harrow Gideon es el que más me ha gustado me parece muy muy top otro libro que también me encantaría olvidar para volver a leer como si fuera la primera vez es un libro que recomiendo siempre que es Flores para Álgel de Daniel Keyes es un libro que he recomendado mucho y que desgraciadamente creo que no a mucha gente le ha gustado pero para mí es un libro que esto es una obra maestra porque es un libro que realmente esto entraría dentro de lo que es ciencia ficción de hecho ganó el Nebula ¿puede ser? sí el Nebula y es un libro que en sí es como muy sencillo pero hace muchísima crítica social en general pero es como te pego porque tenemos a un chico que tiene síndrome de Down creo que tiene síndrome de Down si no me equivoco bueno tampoco aquí no lo dicen exactamente bueno síndrome de Down o algún tipo de deficiencia o como que el conciente intelectual que tenía era muy bajo algo así era y entonces le van a meter en un estudio junto a un ratón al germán ¿vale? donde van a intentar como incrementar su cociente intelectual ¿vale? van a intentar hacerlos más listos ¿qué pasa? que esto te lo cuentan como a modo de diario también un poco y entonces tú vas viendo como el prota va como avanzando y entonces te va contando sus experiencias como lo está viendo todo y demás y es como muy guay el caso ¿por qué me gustaría olvidar este libro? porque el final me parece muy chulo me parece que está muy guay pero una vez que ya sabes el final el libro pierde un poquito la gracia entonces pues bueno es como que si lo sabes la relectura puede estar muy chula pero si no lo sabes la experiencia es como en otro nivel entonces pues bueno yo este lo recomiendo mucho porque me encanta es uno de mis libros favoritos me gusta mucho la crítica que hace pero es un libro que para releer es un poco como otro libro que me encantaría olvidar pero es que me fliparía olvidarlo porque ya lo he releído y me ha vuelto a encantar pero claro sabiendo todo lo que pasa pues me fastidia un poco la historia es La canción secreta del mundo de José Antonio Cotilla es un libro súper oscuro es un libro súper turbia es un libro en el que no sabes exactamente qué está pasando porque tenemos a una chica que parece que vive en un mundo normal pero luego poco a poco se va dando cuenta de que ella no es una humana corriente sino que hay algo ahí de mundos fantásticos que hay por ahí pero ella tampoco sabe muy bien por dónde le da el aire porque al final tiene amnesia no sabe exactamente qué pasó con ella y entonces es como que va a ir descubriéndolo entonces claro aquí si tú ya sabes todo lo que pasa con Adriana Adriana era sí Ariadna perdón si tú ya sabes todo lo que pasa con Ariadna todo su pasado y tú sabes todo pues la relectura pierde un poco y lo digo por experiencia propia porque lo releí yo creo que en el año pasado puede ser en el 2023 no sé y perdí un poco me siguió gustando tantísimo como la primera vez pero perdí un poco entonces pues bueno me encantaría olvidarlo o sea a lo mejor yo creo que es el típico libro es que el problema que me pasa con estos libros vale es que como me han gustado tanto los recuerdo mucho o sea hay muchos libros que los leo me gustan tal pero como tampoco son como tan importantes para mí los olvido y entonces al olvidarlos pues me fastidia o sea me fastidia no pero es como que los releo y es como si fuera un libro completamente nuevo entonces es como que en cierto modo me fastidia que esos que han sido como un poco me los haya olvidado por completo y al releerlos es como si fuera un libro nuevo y sin embargo estos que son libros que amo y que adoro pues los tenga permanentemente aquí en mi cabeza y sepa exactamente todo lo que pasa y no pueda pues recordarlo todo ¿sabéis? o sea no pueda olvidarlo todo para volverlo me estoy liando pero bueno yo creo que me estáis entendiendo un poquito ¿no? es como que los libros que no me han gustado los olvido súper fácilmente y luego al releerlos es como una nueva experiencia y los libros que me encantan no puedo olvidarlos porque viven ¿cómo era? ¿cómo se decía eso? sin renta fija viven en mi mente y eso pasa con estos libros entonces pues bueno el problema de eso es que me acuerdo de lo que pasa y no lo disfruto y es una pena o sea a ver sí que lo disfruto porque al final releer mi libro favorito es algo que se disfruta mucho pero no lo disfruto tanto como la primera vez y eso me fastidia ¿con qué libro me pasó? con Amanecer Rojo de Pierce Brown hice una relectura de la trilogía esta lo hice de cara a querer leerme la nueva trilogía que luego se ha convertido en tetralogía pero me releí los tres libros y fue como es que me he quedado tan a gusto releyendo estos libros que no sé qué hacer porque estos libros es una distopía ¿vale? futurista en la que la sociedad está dividida pues en colores y según qué color eres pues eres como de un estatus u otro entonces tenemos a ¿cómo se llamaba? Darrow ¿vale? tenemos a Darrow me olvido de los nombres pero no da lo que pasa tenemos a Darrow que es un rojo es decir es como que está en el escarajón más bajo del mundo ¿vale? que básicamente pues va a ser reclutado en una especie de revolución si va a ser reclutado en una revolución que hay porque pues evidentemente no todo el mundo está contento con que los dorados sean como el top 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 los rojos sean como lo peor de lo peor y según el color en el que naces pues te fastidias y tienes que vivir ahí o sea es como que no puedes aspirar a nada más entonces pues Darrow por cosas de la vida va a ser reclutado ¿vale? y no os puedo contar más solo os digo que si os ha gustado los juegos del hambre porque yo creo que todo el mundo ha leído los juegos del hambre esto os va a volar y encima es mucho más heavy o sea es mucho más duro pero me encantó igualmente o sea este libro es que este libro exactamente o sea este es completamente diferente al segundo y es completamente diferente al tercero pero este en concreto me encantaría olvidarlo porque toda toda la parte que pasa más o menos como a partir de no más o menos a partir de todo esto me encantaría volver a leerlo o sea es increíble me parece que aparte de lo brutalmente escrito que está porque es que es muy brutal o sea brutal en el sentido literal y en el sentido figurado ¿vale? o sea es muy heavy disfruto un montón este libro o sea es que lo disfruto un montón y yo si no habéis leído este libro ¿qué hacéis? o sea leedlo por favor os voy a contar un libro que me encantaría olvidar porque básicamente me encantaría olvidarlo porque cuando lo leí no me gustó entonces ahora mismo es un libro que yo sé que si lo hubiera leído en otro momento me hubiera gustado mucho y de hecho mi amiga María me dice me extraña tanto que este libro no te haya gustado porque es que tiene toda la pinta de ser tu libro favorito y es completamente cierto os estoy hablando de Travesa del Mar Esmeralda o sea me encantaría olvidar por completo todo lo que pasa en este libro y leerlo como si fuera nuevo porque es que tengo la sensación de que si yo en este momento de mi vida leyera este libro y lo leyera además tranquila relajadamente sabiendo que es como una especie de retelling por así decirlo de la princesa prometida con cosas de piratas yo creo bueno a ver es que tecnicamente en la princesa prometida hay piratas entonces bueno es un retelling de la princesa prometida a mitad del Cosmere tendría que gustarme o sea la princesa prometida es una de mis películas favoritas o sea es que no puede no gustarme este libro pues por alguna razón no me gustó entonces me encantaría olvidarlo todo porque el problema es que me acuerdo de muchas cosas entonces me encantaría olvidarlo por completo y volverlo a leer para decir este es uno de mis libros favoritos pero no no ha pasado porque pues sinceramente es que no lo sé pero es que este libro tenía todas las papeletas de ser un 5 estrellas o sea si por ejemplo ya ahora mismo hiciera un vídeo de libros que yo creía que me iban a encantar y me decepcionaron este sería uno y me da una rabia porque es que no os lo podéis ni imaginar o sea me da mucha rabia que este libro no me haya gustado pero mucha muchísima otro libro otro libro que me encantaría releer sin saber nada de lo que pasa enamorarme por completo y marcarlo porque lo tengo sin marcar es tu nombre después de la lluvia de Victoria Alvarez probablemente lo relea y lo marque porque es un libro que me encantó es un libro que me chifló me encantó me enganchó no sé cuántas palabras puedo decir para decir lo muchísimo que me gustó este libro este es uno de mis libros favoritos de toda la vida o sea ya tengo claro que este o sea ahora mismo tú me dices qué libros favoritos tienes ever en toda tu vida este está metido ahí dentro o sea fijo o sea no tengo ninguna duda porque es que me encantó es que tiene todo lo que me gusta tiene misterio tiene fantasía tiene una habitación victoriana tiene temas de amor tiene asesinatos no sé si podía decirlo pero bueno hay asesinatos de por medio sí se puede decir que hay asesinatos entonces es como que tiene todas esas cosas que me gustan entonces en este caso tiene todo lo que me gusta y me encantó entonces me encantaría volver a leerlo para eso para volver a disfrutarlo por primera vez sin saber todo lo que había aquí dentro sin saber que me van a enamorar de los personajes y sin saber todo lo que pasa al final porque además una cosa que me gusta mucho es que el sí lo que es el libro se cierra pero siempre se quedan ahí como unas cositas libres para futuros libros y es algo que me encanta y recomendadísimo 100% ya quedan dos hagan sus apuestas ¿qué libros van a aparecer aquí? pues bueno uno ya lo sabéis y es The Secret History The Secret History ya sabéis que es uno de mis libros favoritos o sea estos dos entrarían juntos en un top de favoritos de la vida y algo que me encantaría es releer este libro porque a partir de aquí es como un no parar empiezan a pasar un montón de cosas y es como sé perfectamente todo lo que pasa sé perfectamente todo lo que me cuentan y al releer este libro es como sí me voy a fijar en las cosas voy a ser consciente de las cosas y tal pero no lo voy a disfrutar tanto porque ya sé lo que va a pasar y me fastidia mucho pero es un libro increíble o sea es un libro además que voy a releer porque ¿qué hago yo con este libro sin marcar? me lo explica alguien con lo que soy yo con lo que me encanta marcar libros subrayarlos pintarlos y de todo ¿cómo es que yo este libro no lo he marcado? os lo voy a responder porque estaba en inglés entonces yo no me atreví a marcar un libro en inglés porque lo sabía muy bien que me iba a encontrar y este libro pues era un poquito complejo pero de cabeza en la relectura este libro va a ser marcado o sea es que todos los libros que os he enseñado me parece que están todos sin marcar exacto están todos sin marcar y me encantaría marcarlos o sea es que me encantaría es que los libros que yo releo muchas veces también son en parte por marcarlos o sea no sé si os acordáis que los libros de Crescent City que los releguí esos también me gustaría volver a leerlos por primera vez pero bueno el caso es que los releguí en gran parte por marcarlos y los marqué mucho entonces yo creo que este libro es el típico que acabaría con un montón de cosas aquí estoy muy bien segura pero sí sabéis que me encantaría releer este libro fue mi primer Dark Academia y creo que es el Dark Academia por excelencia donde un grupito de chicos selectos están como en en su propia burbuja y de repente pues vemos que hay uno que va a ser asesinado y tienes que averiguar también un poquito por qué las razones que hay las cosas turbias que hay por detrás lo grises que son todos los personajes es que mucha gente que yo he recomendado este libro me dice es que los personajes no me caen bien a mí tampoco y por eso es algo que me encanta porque no hay ningún personaje que te haga decir ay me encantas te quiero no y por eso es algo que me encanta porque soy muy fan cada vez más fan de los personajes grises y es que aquí todos o sea es que me encanta porque es que todos esconden algo hay algo que es un poco turbio hay algo que está como ahí un poco que te chirría y me chifla me chifla y es que increíble este libro de verdad lo malo de decir estas cosas de un libro es que luego la gente se lo lee y me dice pues mira María no me ha gustado tanto y es como bueno yo lo disfruté muchísimo la primera vez y ya está y por último me queda un libro yo creo que os podéis imaginar exactamente que libro es y es que me encantaría leer por primera vez el imperio final de Sanderson o sea yo cuando leí este libro por primera vez no tenía ni idea de donde me estaba metiendo yo no tenía ni idea de que esto iba a acabar así yo creo que nadie en su sano juicio en el momento en el que empieza a leer este libro piensa que le va a gustar tantísimo que va a estar tan enganchada y que va a tener ¿cuántas ediciones tengo de este libro? a ver tengo ahí tres aquí dos y en casa de mis padres una o sea tengo seis ediciones de este libro está claro que me ha gustado mucho ¿verdad? pues eso me encantaría volver a leerlo como si fuera la primera vez primero porque en este libro al final pasan una serie de cosas que te dejan como en shock y claro yo eso es algo que sé porque he leído todo lo que va detrás pero este al ser el principio de todo es como que va metiendo pequeñas pinceladas de todo el Cosmere no sé es como que hay tantas cosas tantos detallitos y es como el inicio de todo para mí y no sé muy contenta la verdad o sea me encantaría volver a leer este libro y de hecho es que me encantaría leer todos los libros que he enseñado aquí pero este es que le tengo mucho cariño a este exactamente no o sea le tengo edición o sea le tengo cariño la edición fea es decir esta que está apareciendo aquí pero es que encima es de bolsillo porque claro yo me compré esos en plan a ver qué pasa pero ahora que tengo ya ediciones chulas pues me gustaría marcar este libro me gustaría leer este libro porque este libro está sin leer me encantaría leerlo me encantaría marcarlo y me encantaría volver a disfrutarlo Dios es que me lo voy a dejar en la mesa de leer cero dudas me lo voy a dejar en la mesa de leer me lo voy a volver a leer y ya está en fin que hasta aquí el vídeo primero de todo perdón por la mala iluminación o sea es una iluminación de caca y digo me lo he visto jugando en la play y de vez en cuando me dan fuego en las dos de luz entonces pues bueno como si estuviera en una discoteca y eso que perdón porque es que son son las nueve y media de la noche oye pues hay bastante luz para ser las nueve y media de la noche pero bueno eso que muchas gracias por ver el vídeo yo sé que estos no son mis libros favoritos o sea yo sé que muchos estabais esperando algo de J. Christophe o de Miriam M. Lehardi pero sinceramente J. Christophe es algo que sé que voy a disfrutar igualmente cuando relea sus libros porque lo que me gusta más de J. Christophe es como escribe y todo o sea la trama es como algo un poco más secundario y Miriam es que la disfruto siempre entonces pues bueno que eso que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que mi pila de libros que me encantan pues os gusta muchas gracias por ver el vídeo ya sabéis que podéis seguirme en redes sociales actualmente he decidido que mi Instagram por mucho que lo siga llamando bookstagram no va a ser un bookstagram como tal no se hace reseñas ahí entonces a lo mejor como mucho pues os voy a subir algún reel o algún vídeo de estos apaisados no como se dice en vertical no sé haré algo pero no va a ser creo que lo he llamado mi cuaderno de bitácora vale lo vamos a llamar así porque es que no se me da bien redes sociales lo siento mucho es lo que pero bueno eso podéis seguirme por ahí podéis hablarme por ahí contesto se lo dije a una chica ¿quién fue? a Sonia creo que fue que me dijo ay es que te he escrito por YouTube y no me contestas y es como es que tenéis totalmente la razón es que yo no suelo contestar a los comentarios intento hacerlo pero se me olvida porque como tengo que hacerlo desde el ordenador y me da mucha pereza encender el ordenador porque lo hace siempre a estudiar no suelo contestar entonces si me escribís por Instagram suelo contestar ¿vale? entonces eso que muchas gracias por ver el vídeo me estoy liando un montón y eso que nos vemos muy pronto espero que nos veamos el jueves ya por fin con un reading vlog estaría genial estaría genial María métetelo en la cabeza en fin que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo adiós Chau 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 Chau